Hermano, continúe en esta hermosa travesía y de tanta alegría, de tanta risa, creo que me embriagado de alegría, estoy viendo doble, creo que estoy viendo doble, señorita, ¿estoy viendo doble o estoy sano? Estoy sano, estoy sano, hermano, son dos payasitos, vamos a entrevistar, a ver, mira como se comunican, a ver, a ver, a ver, ok, a ver, primero con quien, para mí está tu nombre Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo el payaso Marionette, hermano, un saludo para quién, para quién, ¿cómo se llama el canal? Cholotuber viajero, pito lindo Cholotuber viajero Un saludo para mi amigaza ¿Con quién has venido hoy día, papá? Con mi colega de añazo, pues mi amigo, el payaso Quecos Hermanito, mira, mira esa sonrisa, hermano Hola, ¿qué tal, cómo estás? Te saluda tu amigo el payaso Quecos, directamente de Huancayo, y quiero aprovechar este momentito, ¿sí? Gracias a Cholotuber, viajero, claro, va a dar un saludo bien inmenso Grandote, un apretón de narices a todos los payasos de Perú, en este día de su cumpleaños, sí En este día de nuestro cumpleaños, ¿no? ¿verdad? El día del payaso, claro que sí, estamos muy felices y muy contentos Justamente es la emoción que nos embarga, hermano mío, es el día del payasito Algún mensajito, pues también, papá, para tus colegas Aquellos que dan esa hermosa sonrisa a la gente, alegrarnos, nos llenan de vida de colores Claro, el día de hoy, gracias a los niños, nosotros estamos celebrando esto Porque por los niños nosotros somos payasos Sin los niños, los payasos no existen, no, no hay payaso en la vida Entonces, gracias a los niños nosotros nos volvemos payasos Y espero que todos los payasitos estén pasando con todos los chiquitines que conocen Los que hacen su fiesta, cumpleaños, circo, todos, feliz día, hermanos Un abrazo de corazón de parte de su amigo el payaso Quecos y Marioneta Y también un abrazo para mi amigo el viajero, ¿eh? El viajero Justamente esa diversión sana, ese humor sano, esa alegría que necesitan los niños Ellos se lo presentan Papá, la parte más importante, el cherry, el cherry ¿Cómo te ubico? Números de contexto, lo más importante ¡Ay, ay, ay! Cualquiera que quiera hacer su show con el payaso Marioneta o Quecos ¿Ya? Para Marioneta principalmente 957-6755-68 ¿Y el que quiera llamarle a Quequitos? Claro que sí, mi número en el WhatsApp también es el 976-8096-87 ¿Ya? Y también me encuentran en el Facebook como Quecos Payaso Quecos ¡Ay, mamá! Hermano, qué bonito, eso es lo que me encanta, papá Dale lo mejor a tus hijos, dale esa diversión, esa alegría que solo estos personajes pueden hacer De forma sana Y, sobre todo, contagiando esa hermosa sonrisa Sin más que decirle, seguiremos transmitiendo con tu causa el charo turio viajero En el Día Nacional del Payaso Perono ¡Muchas gracias!